Pueden ver ahí, incluso ahí están nuestros pilares principales, es el portal general, están basados en la Biblioteca Virtual de Salud, en la Universidad Virtual de la Salud, que son los espacios que precisamente se planteaban, y es el espacio de las redes sociales que viene a ser lo que hemos denominado Infome 2.0, pero que ya existe con años de anterioridad y que les voy a explicar rápidamente en qué consiste. Adelante. Bueno, esa es nuestra Biblioteca Virtual de Salud, que también está estandarizada, que interopera y que hoy día sus recursos de información están en capacidad de ser reutilizados en este entorno de Infome 2.0. Déjenme coger un poquito de agua. Adelante. Esa es la Universidad Virtual de la Salud, igual que trabaja sobre el desarrollo de un espacio de aprendizaje que utiliza herramientas de diverso tipo, incluido Moodle, que es una herramienta de software libre, y otras herramientas específicas para ese propósito, y que todas además están concebidas con la visión de componentes que puedan interoperar en este nuevo tipo de arquitectura. Adelante. Y aquí está lo específico, lo particular que tiene que ver con el origen y la proyección de Infome 2.0. Estos son los llamados sitios de especialidades. ¿Qué son los sitios de especialidades? Infome, el portal de Infome, en lugar de ser un portal centralizado, que podía ser dinámico, porque ya eso pasó hace años, es decir, que se puede interactuar dinámicamente, ya es un tema superado tecnológicamente. Sin embargo, en el modelo de gestión, desde su concepción, y desde hace ya unos cuantos años, en este caso desde el año 2000, se empezó a desarrollar una visión de red, precisamente, en este caso de red social, asociada a nuestra realidad, en la cual son los propios especialistas, los propios grupos de especialidades, las propias redes, los que han venido desarrollando los contenidos y los servicios dentro de ese espacio. Adelante. Entonces, cuando usted ve ahí, por ejemplo, Medicina de Rehabilitación, no es un sitio que centralmente se mantiene por Infome. Infome crea la estructura, y aquí se funciona como una visión de complejidad y de emergencia, es decir, desde el punto de vista conceptual estamos hablando de crear espacios que faciliten la emergencia de redes, precisamente, con niveles de flexibilidad y de capacidad de autoorganización que explican que entonces esta Medicina de Rehabilitación es precisamente uno de los antecedentes del Infome 2.0, que hoy día está de moda, pero que viene de esa tradición. Es decir,